no, que te vengas para yo grabar ahí te caes vamos a chequear el otro, allí hay otro río, vamos a grabar ahora no, ahora si, nítido, uno puede bajar tranquilo y le sacamos un par de piedras para que tenga más agua y unos charcos un poco más hondos voy a grabar con el drone después, yo lo voy a grabar con el drone después, para no joder mucho ahora pruebe Pablito, no hay agua, porque esa vaina tiene una chorrera, ¿te acuerdas? y no hay agua la inauguración será el 13 de este mes de febrero esta vaina siempre está tirando agua, aquí no hay nada de agua a ver que hay sequía, ahora ha estado lloviendo aquí está una pequeña presa eso siempre tiene una chorrera ahí, no hay nada, a ver oh no, que ellos están dejando que se suba ellos están dejando que se suba el agua y después la abren, cuando tienen demasiada es que ella abre es una vaina bien el préstamo personal que usted necesite para resolver situaciones económicas de sus vidas, vaya a Realbre 27 de febrero, camino de tamboril, plaza Vistac, número segundo Nos fuimos